Hola a todos, me llamo Edley, soy un médico panameño, ahorita mismo estoy en Estudio Karolinska y estoy caminando a mi trabajo. Voy ahorita mismo a tomar el tren que vengo de mi casa. Tengo ciertos problemas con la luz aquí. Ok, en esta ocasión les voy a comentar acerca de una historia interesante, estoy aquí con la luz, acerca de las amigas feministas de Colombia. Resulta ser que hay una ley, voy a dejar el video en la descripción de este video, que obliga a los varones a prestar servicio militar. Hay ciertos varones que están exonerados. Si mi persona tuviese una nacionalidad única colombiana o doble nacionalidad colombiana, yo sería uno de los exonerados, por cierto. Siempre y cuando que haya periodo de paz. Bueno, estas feministas se quejaban de que, no que los varones exclusivamente eran obligados a prestar servicio militar, sino que la ley establecía que las mujeres voluntariamente, o sea, las que deseaban hacerlo, querían unirse al ejército, tendrían que cumplir labores de tipo administrativo. No iban a ir a combatir nada de eso. Entonces, las feministas se disgustaron por eso. Y pensaron que sería una buena idea hacer un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia colombiana. Lo cual fue negado. Dejo la descripción también de la sentencia del recurso en la descripción de este video. Es llamativo ver que aparentemente a nadie le importa un carajo los varones de Colombia. O sea, yo no puedo creer que no haya ningún abogado, ningún magistrado, que tenga hijos varones, o que le interese el bienestar de sus hijos, ¿no? Así que nadie, yo he tratado de buscar algún tipo de sentencia o algún recurso de inconstitucionalidad contra la misma ley en Colombia. Aparentemente nadie lo ha hecho. Es una cosa bastante interesante, ¿no? Han habido, por supuesto, han habido ciertos recursos en contra de ciertos artículos de la ley. En particular la parte de las excepciones, ¿no? Que eso no le gusta básicamente que hayan excepciones ante ese tipo de cuestiones. Dicen que todos los varones tienen que morir en la guerra. O en cualquier conflicto armado. Pero bueno, eso es la Latinoamérica que nos toca vivir, ¿no? Bueno, los voy dejando y quiero que reflexionen un poco, ¿no? De verdad, los varones valemos tantos cebos que debemos morir por pendejadas de políticos. Bueno, es lo que la mayoría de los abogados colombianos han básicamente decidido. Chao.